Hola amigos, ¿qué tal todo allá afuera? Bienvenidos a un nuevo video aquí de Conociendo el Girde. Se encuentra con nosotros John de Mena. ¿Cómo estás, John? Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por tenerme. Para grabar un disco de rock en la actualidad, ¿consideras que es mejor hacerlo de manera digital o analógica? Depende. Yo siempre prefiero el analógico porque para mí siempre me ha gustado más cómo ha sonado y siempre... Pero también es que hoy en día, ya sabes, es los budgets, los presupuestos, los músicos que tengas. El analógico es más caro, la cinta... Tienes que tener músicos muy buenos en los que las tomas sean muy, muy, muy buenas. No se puede editar tanto, no se puede estar haciendo tantas cosas. O sea que yo no veo ni que sea mejor ni peor. Yo creo que según la función y según la banda, muchas veces es lo que funciona mejor. El objetivo es el producto final. Como suena al final, los pasos que hayan llegado hasta ahí dan igual un poco para mí. Y hablando específicamente en el sonido del guitarrista, nosotros como guitarristas, ¿qué es mejor actualmente para grabar un disco con tu amplificador? Por ejemplo, veo que atrás tienes un Marshall, microneas el Marshall y obtienes este sonido rudo, así decirlo. ¿O te vas a tu computadora, descargas unos plugins, algo por ahí y por ahí te vas más rápido, pero sacrificando un poco este sonido? Depende también de lo educado que estés en cada cosa. Yo soy muy de directo, siempre he tenido amplificadores, entonces es que simplemente todo lo que es el tema plugins y todo esto así, no lo voy a hacer sonar tan bien yo, con mis conocimientos, no lo voy a hacer sonar tan bien como podría hacer sonar a un amplificador o como a mí me gusta hacerlo un poco así. Pero sí también he estado muchas veces en sesiones y en esta, y hacen cuenta que muchas veces, lo hablamos en producción aquí, todo esto de los plugins y todo esto así, tiene 25 años, bueno, se llevan haciendo desde antes, pero básicamente todavía está en pañales. O sea, esto yo creo que en unos años más o en un par de décadas más, a lo mejor será el estándar o sonará tan bien y tan igual que será así. En directo, por ejemplo, sí me estoy prefiriendo muchas veces cosas más digitales y todo esto por la comodidad y por la consistencia, porque muchas veces en directo vas con una pedalera o con un equipo y donde te enchufes, depende del escenario, depende de la sala, depende de lo que sea, vas a tener ese... Sabes tú que vas a sonar a lo que quieres sonar. Es menos lotería que ir con una pedalera pequeña sin esto y a ver lo que te ponen en esa sala. O sea que yo si puedo en directo, intento llevarme algo que me dé la consistencia. En el estudio, intento si puedo grabar con amplificadores o si estoy con un productor que sabe hacer sonar el digital muy bien, no estoy para nada puesto a la idea. Ok, de hecho me acordé de... no recuerdo si es el último disco de Satriani, que hizo todo digital y la gente se quejó y dijo que vamos, te atreves, no sé qué, pero muchos ni se dieron cuenta. Entonces está medio loco toda esta parte que, como dices, no estamos avanzando, pero ahí hay algunas cosas que ni se nota la diferencia. Pero en cuestión de en vivo, al menos a mí me ha tocado ver algunas bandas, tanto nacionales, aquí en México como internacionales, que cuando utilizan esta parte digital como que les falta empuje, esto que llaman la presión sonora. ¿Tú cómo lidias con esto a la hora de tocar en vivo? Yo intento muchas veces llevarme, mira, intento llevarme una caja, sabes, aunque tú lleves directo, si llevas algo así, intento llevarme la caja y que esto sea como un monitor para mí. Porque yo sí me gusta que el empuje del aire, del amplificador y todo esto así, que te dé un poco en la pierna o que te dé esto, que lo notes un poco. Porque si vas directamente a lo que es el front of the house, o sea, lo que es el sonido para afuera, muchas veces me suena un poco como muy clínico dentro. O sea, suena todo muy, muy, muy y muchas veces el ruido y todo esto así me ayuda. O sea, que intento, si no puedo llevar un amplificador entero y tenemos que llevar, porque hay veces que no te dejan llevar tanto o si es un activado o lo que sea. Pero si puede, por ejemplo, llevar un combo o llevar algo así y sacar una señal para mí aquí y tenerlo yo que sea como una especie de monitor mío. O sea, dentro de él es tenerlo que utilizar la caja. Si puedo llevar mi amplificador, lo intento llevar. Últimamente estoy llevando esta porque yo canto también, entonces no quiero complicarme mucho la vida. O sea, no quiero estar bailando con una pedalera enorme y cantando y tocando. Entonces, últimamente estoy llevando una cosa muy simple, o sea, el TC, el Tuner, tengo el Wampler, que es como el Tumnus, este que tienen ellos, que es como su imitación al Clon, este. Estos son unos pedales, son geniales, están hechos en Venezuela. Cool. Se llama PAL 800, ya han hecho muchas versiones, pero esto es como, si voy a un sitio en el que lo que tengo es un amplificador muy limpio, ¿sabes? Es que, por ejemplo, un Fender Twin o algo así, intento ir directo con este porque es muy, muy, muy parecido a lo que es el sonido que vas a conseguir con un JCM-800. Exactamente lo estaba viendo y me recordó junto a un Marshall, entonces es básicamente un preamp Marshall. Sí, es como, suena muy bien. He visto varios vídeos, hay muchísimos, esto, pero a mí el que más me gustó funcionar mejor con mi sonido era este. Y luego, pues llevo un Carbon Copy para los de Likes y todo esto así. Eso es lo que intento llevar si, por ejemplo, voy a un sitio y me tienen, pues, un Fender Twin o me tienen un amplificador limpio de eso. Si puedo llevar, pues intento llevar o el Angle, un Angle que tengo ahí, que es Thunder 550, o ya intento llevar el Jubilee. Este ha sido el amplificador que siempre he llevado siempre, que más me gustó siempre y el que mejor funciona para mí. Si puedo llevar el Shaber Jubilee, lo llevo. Y estoy intentando comprar uno más pequeño, porque ahora ya sé que hacen la versión pequeñita, o sea, quizá me lo puedo llevar. ¿Y usas un 4x12, un 2x12 o cómo funciona? Tengo uno de 4x12 y luego tengo aquí abajo, no sé si lo ves, tengo un Buckner que son 2x12. Pero el Buckner ese es Open Back. O sea, tiene la parte de atrás abierta, pero funciona muy bien. Muchas veces, si es un sitio pequeño, hasta el batería se escucha mejor por ahí. Ok, ahora pasemos a hablar un poco más de las guitarras. Eres artista también de PRS. ¿Cómo te ha funcionado eso? ¿Cómo te ha ido con PRS? Pues la verdad, muy bien. Desde el principio llevamos como 3 años trabajando con ellos. Empezamos a trabajar muy bien, de claro, yo quería hacer muchas cosas y estamos trabajando siempre. Ellos tanto nos apoyamos en lo que es en la salida de mi disco, en esto así. Yo hago muchas cositas para ellos, de vídeos. Es un lujo, o sea, sobre todo si has crecido desde pequeño viéndolas o idealizándolas o viéndolas en revistas y decías que hará que tú seas parte. O sea, que estoy muy contento con ellos. Y la verdad es que me funcionan muy bien. Tengo algunas que, mira, la Custom 24 esta que tengo, esta es una edición de Corina, que es una madera un poco, esta era un poco extraña. Esta vino de Japón. Y es que es, vamos, lo que te digo, yo que canto también en directo y esto, lo que al menos quiero es una guitarra que me esté dando problemas o que tenga que estar preocupado. O sea, lo que quiero es seguridad total y esto funciona muy bien, no se desafinan para nada, es súper versátil, se ve bien. También físicamente es como que hay guitarras que te funcionan y que no, yo soy muy alto, entonces hay guitarras que funcionan más. Y esta es básicamente la que estoy utilizando casi todo el tiempo ahora. Ok, está bastante bonita. ¿Tú qué sueles utilizar últimamente o tienes PRS o tienes de...? Yo utilizo Ibanez, que es como Telecaster, esa la compré porque es la única Telecaster, al menos aquí en México, que encontré, la Humbocker pero en el puente. Y en Fender, en ese entonces, hablo de hace como unos nueve años, tenía la Humbocker arriba. Tienen, sí, o tienen la que es el puente como esta, mira, yo tengo aquí una, lo que dices tú, tiene el puente Telecaster, pero aquí tiene la, tiene una Seymour Duncan Mini Humbocker, sí. Exacto, esa es este, la es Parallel, ¿no? Sí, esta es la Parallel, esta está hecha en México y esta funciona muy, muy bien. Estas, quería tener un sonido, pues es que claro, para mí el sonido, el puente de la Telecaster, es que tiene algo, yo que sé, es como que yo creo que es tener esta placa de metal aquí o algo, esto hace que nada suene como esto. O sea, lo que es el, desde luego lo que me gusta mucho de estas guitarras siempre, es en la mezcla que siempre cortan, genial. Es, hay conciertos, hay sitios que vas y es como que una guitarra se mezcla, no se destaca tanto como la otra y una Telecaster es que siempre funciona. Es que da igual al concierto que vayas o el ingeniero que vayas, es como que la Telecaster es como que siempre sale. Creo que está en una frecuencia que no se pelea ni con el bajo ni con las otras guitarras y siempre funciona. Regresando un poco a las PRS, he escuchado que algunos guitarristas mencionan que la PRS está intermedia entre Strato y Les Paul. ¿Tú cómo describirías el sonido de PRS? Yo el sonido de la PRS lo definiría ya con la historia que tienen, o sea, que estamos hablando de más de 30 años. Yo creo que es el sonido de PRS. Claro, es que claro, cuando ellos salieron, pues estaban esos dos pilares nuevos. Entonces era, se parece más a esto, se parece más a esto. Pero luego ya empiezan a desarrollarse artistas, grupos, solistas, estudios, que han ido utilizando eso. Y ahora cuando tú escuchas un sonido es como que, yo ya no lo definiría ni uno ni otro. Yo diría que es como que ya tiene su propia bandera, su propio sonido. Porque tú escuchas Carlos Santana y no suena ni a Fender ni a GIF, suena a Carlos Santana. O escuchas Mark Tremonti y suena así. O escuchas, por ejemplo, a el guitarrista este súper que ha hecho millones de sesiones que vive aquí en Los Ángeles, Tim Pierce. Tim Pierce ha sido el artista de PRS durante muchísimos años y ese tipo ha grabado miles de discos. Miles de discos que tú escuchas de, pues, grandísimos. Sí, ya sabes que es Tim Pierce, ¿no? Sí, y escuchas esa canción de, bueno, pues, de Taylor Swift o de Adele o de esto y eso son ese sonido. Yo la encuentro, sí, lo que la gente se refiere, o sea, la escala es intermedia. O sea, la escala, para los que nos estén viendo, no sepan, la escala es la distancia que hay entre esto, entre el puente, o sea, entre la cejilla de aquí y el puente. Entonces, las Fenders son un poco más largas, las Gibson son un poco más cortas y la PRS está entre medio, es 25 pulgadas. Entonces, eso va a hacer que, bueno, pues, tenga, no esté tan tensa las cuerdas como una Fender, ni tampoco esté tan suelta como una Gibson. Y entonces, esa frecuencia ya te va a poner en otro sitio. Pero luego, la manera que tienen el sonido y la manera que te hacen tocar, yo no la compararía con nada. De hecho, entre esta y esta es muy diferente. Esta es la Custom 22 y esta es de 2004. Y el brazo este es más gordo. Este es el brazo de este que hacían. Es un brazo de estos más ancho que tenían. Y esta es moderna de ahora y el brazo es distinto. Y son muy distintas. Pero para mí, yo creo que ya son su propia cosa, ¿eh? Sí, yo lo que escuchaba con ese comentario de que está en intermedias es como que tiene lo mejor de dos mundos, pero al final de cuentas es PRS. O sea, no es Gibson y Fender en uno, sino es PRS. Para un músico actual, ¿qué tanto le beneficia o qué tanto aporta el tener endorsements con distintas marcas? Por ejemplo, en este caso sé que estás con PRS, pero también estás con Ernie Boltz. Pues te ayuda mucho lo que es la gestión diaria de conciertos, de cositas que hacer, de prensa, de hacer lo otro. Luego, es una relación mutua. O sea, tampoco, no sé, si es un endorment grande, si es una compañía muy grande, pues tampoco, o sea, es como que no eres, ellos van a estar apoyándote, pero es mutuo. Es como tú, cuando haces algo, tú se lo haces llegar a ellos y ellos te lo van a amplificar en lo que hasta donde ellos lleguen. Y luego tú tienes que utilizar, pues, su producto y lo haces así. Todo depende del tipo de artista que seas y lo grande que sea un endorsement. Hay compañías que son más pequeñitas y al ser más pequeñitas te dan muchísima más visibilidad. Y hay compañías que al ser tan grandes lo que tú necesitas simplemente es apoyo logístico porque necesitas muchas cuerdas o necesitas mucho de esto. Necesitas mucho, o sea, que funciona. Yo creo que es una idea muy buena y es una cosa muy importante siempre, pues, tener, mientras más compañeros de viaje en la industria, mejor. Si llamas a una puerta y decir, oye, que estamos interesados en hacer esto o quieres colaborar con alguien y decir, oye, que soy artista, entonces es como, bueno, pues, si una marca así, no sé qué, está interesada. Y con todo esto de las redes sociales, yo creo que es lo más, es la relación más lógica que existe. Antes de las redes sociales, pues, bueno, pues, era para directos, artistas necesitaban cosas, le han de girar muchas cosas. Pero hoy en día es como que es una relación bonita y mutua que puedes hacer y puede beneficiarse cada uno. Justamente hay muchos que luego piensan que es como, te regalan cosas y ya, y es como uno recibe todo y, o hasta le recibe un ingreso económico constante o algo así. Y es más bien como lo mencionas, ¿no? Una colaboración mutua en donde, si tú estás ahí, es porque te gustan, o sea, porque lo disfrutas y los admiras. Yo, mira, yo tenía ya las cuatro PRS que tengo, las tenía yo ya de antes, antes de firmar con ellos. O Ernie Ball también utilizaba desde mucho tiempo. Fender tengo un montón y llevo utilizando con ellos muchísimo tiempo. O sea, que yo no lo necesito, sobre todo al ser cantante y solista. O sea, si fueras un músico guitarrista 100%, que lo único que estás es enfocado a eso. Pero yo que soy cantante y todo esto así, no necesito tampoco tanto de esta parte. O sea, que yo estoy con quien quiero. O sea, no estoy con que vayas buscando. Nadie te va, no sé, a no ser que seas muy grande, pero hoy en día lo que te pueden apoyar es, bueno, pues con descuentos, con esto. Pero a mí me interesa más el lado más de apoyo en lo que es en prensa y todo esto así. Porque al ser un artista nuevo lo que necesitas es visibilidad y empuje. Entonces, a mí me ayuda más una marca con eso que, por ejemplo, con un descuento o con que te manden algo gratis. O sea, porque yo ya tengo, o sea, es como que no necesito porque tengo un montón. O sea, es como que no necesito más. Pero también te ayuda con la visibilidad, que creo que es bueno hoy en día porque es que hay tantísima música saliendo y tantísimos artistas saliendo que es que simplemente es como que es difícil hacerte ver. Cuéntanos también un poco más sobre tu música, sobre este último álbum. Sí, pues a ver, la voz y las guitarras soy yo. O sea, yo soy el compositor principal de, o sea, soy un artista solista. La hiciste yo, la voz y la guitarra. Y luego lo que era la batería, la grabamos aquí en Los Ángeles con Glenn Somo, que es el batería actual de Alice Cooper. El bajo lo grabamos con Pete Griffin, que es un multibajista tocado con todo el mundo, desde Zappa Play Zappa hasta Steve Vai hasta el Generation Axe. Y algunas canciones, algunos teclados que hay en tres canciones, lo hicimos con Matt Rowdy, que es el teclista actual de James Addiction. Y lo hicimos un poco entre aquí, entre allí, luego yo lo mezclé un poco en Madrid, luego se masterizó aquí y hemos estado un poco trabajando tanto juntos como separados, tanto en Los Ángeles como en España. Primero sacamos un single, primero que fue el 9 de septiembre del año pasado, que es una canción que se llama Journalize. Tiene un videoclip que ha ganado, bueno, ha ganado un par de premios y está como 15 nominaciones. Está funcionando muy bien el videoclip, en lo que es festivales independientes de cine y cosas así. Luego hicimos una versión de Los Doors, para una colaboración que hicimos. Hice la canción de People are Strange, que funcionó muy bien, con la que grabé casi todo con la PRS esta. Grabé un poco con esta Fender David Gilmore que tengo aquí. Cool. No es la Custom Shop, esta es una normal, creo que la llamaba la Roadwork, está hecha en México y lo único que hice fue ponerle a cambiar las pastillas. Luego grabé también casi todo, o sea, el bajo de esa canción es la que mejor funcionó, con este Jazz, con este Peabase. Y luego ya, pues el disco entero salió el 3 de marzo y básicamente llevamos un mes, está funcionando muy bien y ahora la idea pues es empezar a tocar. Ya tenemos un concierto cerrado aquí en Los Ángeles el 6 de junio. Creo que todavía no lo he anunciado, pero creo que está cerrado ya, solo queda eso. Y para terminar, algo que me gusta preguntarle a las personas o guitarristas, sobre todo los que vienen de otros lados, es guitarristas y músicos mexicanos. Entonces, sin mencionar a Carlos Santana, porque ya lo mencionamos ahorita en el video, ¿conoces a algún otro guitarrista mexicano que te guste? Hay una chica que es artista de PRS, Jimena, se llama Jimena. No la conoce en persona, pero es una artista de México que estaba con PRS también, que estaba reciente. Hay unas chicas que creo que se van a comer el mundo, se llaman The Warning, imagino que las conocerás, pero creo que son también de PRS, ojería, todas las de siempre. Dino Cazares, aunque Dino Cazares no es nacido ahí, pero yo sé que él siempre está un poco representando de esto. Bajín, es Sergio Bajín, es Maná, o sea, es mucha gente, o sea, siempre te van a sonar muchísimo. Y ya llegan más nombres, exacto. Perfecto. Pues, muchas gracias, John. ¿Algo más que quieras agregar para terminar la plática? Los que estén interesados, puedes escuchar mi música, puedes seguirme en las redes, puedes estar atento. Los videoclips son muy diversos, creo que es para todo el mundo y le puede gustar mucho. Es John de Mena, o sea, lo puedes encontrar donde quieras, en cualquier plataforma, en cualquier sitio que consumas música. Y un placer, muchas gracias por tenerme y espero nos vemos pronto. Si vienes por aquí, si vienes al NAM o algo así, me comentas así. No sabes lo mucho que me gustaría irme al NAM, pero de momento no creo poder, pero estaría de lujo ir a darme una vuelta por allá. A la próxima me comentas y lo hacemos ocurrir. Muchas gracias, creo que es el sueño de muchos músicos ir al NAM. Pero bueno, muchas gracias entonces por esta plática y pues nada, nos estamos viendo la próxima en el siguiente video. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo, hasta luego. Chau.